Saludos, bienvenidos, esto es Mundo Deportivo. Toca hablar de la actualidad de la Real Sociedad y del punto logrado anoche por los Churiurdín en campo del Betis, en el Benito Villamarín. Que tiene que hacerse bueno el domingo en Anoeta contra el Alaves en un partido en el que los de Eusebio tienen que lograr la victoria. Sí, un empate bueno como dices, la Real se por lo menos frenó la sangría de goles que estaba sufriendo estas jornadas pasadas. Ese es lo positivo del partido de ayer, además de la buena impresión que dio el debut de Miguel Ángel Villamar. Yo creo que empatando anoche contra el Betis en Sevilla, la Real perdió el último vagón del último tren europeo que le quedaba. Son 11 puntos de desventaja con respecto al sexto puesto, 8 con respecto al séptimo y ahora mismo no tiene la solvencia o el juego suficientes como para firmar una remontada suficiente como para optar a Europa. Queda muy poco tiempo, quedan pocos partidos y no le veo a la Real recursos ahora para optar a lo que debía ser su objetivo prioritario esta temporada. Yo creo que después del partido de ayer, yo creo que es el titular, indiscutible. Hemos hablado mucho esta temporada de los problemas que tenía la oportunidad de la Real, ha venido Moyá, no ha entrenado apenas, ha entrenado un pequeño entrenamiento en Sevilla, ha conocido a sus compañeros y Eusebio lo ha puesto a jugar. Yo creo que en ese sentido, aunque se recupere Rulli, que todavía le quedan unos cuantos partidos por la lesión por el guinces de Rulli ha sufrido, yo creo que Moyá tiene que ser titular indiscutible en lo que queda de temporada. Bueno, pues en tratar de ganar partidos, en tratar de dar más oportunidades a futbolistas como Guridi, como Zubeldia, como Bautista, efectivamente cuando retornen William José y Shai Prieto se puede optar a ganar más partidos, a mejorar la racha deportiva que tiene el equipo y bueno, pues intentar quedar lo más arriba posible porque desde luego no es lo mismo, ni deportiva ni económicamente, quedar el noveno que quedar el duodécimo. Yo creo que el tema de Eusebio, por las palabras que dice tanto el presidente como el director deportivo cada vez que se ven a hablar ante los medios de comunicación, la confianza es absoluta, yo creo que Eusebio no, yo creo que va a aguantar, muy más si tiene que dar las cosas para que no termine la temporada. Yo creo que ayer cometió otro error que fue dejar sin delantero centro hasta el minuto 92 al equipo, un cambio cuando solo quedaba un minuto que no tiene sentido. Entiendo que Eusebio va a acabar la temporada pero estoy seguro de que le van a relevar en el verano y pueden surgirse otras alternativas, nuevas ilusiones para la Real Sociedad. Entiendo que este ciclo está a punto de acabar y que a Eusebio le quedan 12 partidos en la Real.